Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente For Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo yo sé que es amigo Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tu no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscoro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Eric Rocoycho y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una llegó a la sana La trajeron por ligera La montarro y baldillés Salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando ¡Suscríbete al canal! Estoy perdido en una piel dorada y tersa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Ay mamá! ¡Llame! ¡Llame! Esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Uh! ¡Hey! Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Al cambio que ni quería India perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana no pudiera Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Coral 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 Torre de Blanca Capilla Los campanas Los campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día anunciarán Las campanas un día anunciarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su casa un día anunciarán En su casa un día anunciarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre Muriendo de amor ¡Eso era el rascón! Se encontraban ya en la pista Cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande No les importaba el precio Tenían con que responderse Los dos eran ganaderos Al caballero le decían El transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez Un experto en las carreras De Yecora era la cobra Había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre Casi nadie lo recuerda En Tesopaco Sonora Se celebraba una feria Allí empató con el jefe Fue su primera carrera Y habían apostado un rancho Era lo que se anunciaban Unas casas en San Carlos Y dólares le agregaban Y sin faltar los papeles De los carros en que andaban La potranca era la sana Y el caballero palomino Con 25 victorias Era su récord invicto La potranca en su segunda Del señor Carlos Ronquillo Como a las cinco serían Cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande Toda la gente apostaba Miraban los animales Y favoritos no hallaban Y favoritos no hallaban En el saguaro Reisgue Y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían Se oyó que chiflaba el viento Llegaron en un suspiro Ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar Esto que yo estoy cantando Volvió a empatar la carrera Es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr Pero no dijeron cuándo Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Coray, Huepa Aris, Fe, Yen, Moctezuma Al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que media doce cuartas De la clina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre Y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos Contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba bajas El viento lo balanceaba El viento lo balanceaba Ay que recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor juez le pertenece O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote En el paso del coyote Este caso sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez de letras Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al moro prieto En las puertas atorarse Y en el van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón Allá en Empalme El chueco y Rafa su hermano Agacharon la cabeza Pero ese caballo moro Que le decían el coquena Lo montaba a buen jinete Y no permitió la tragedia El terreno es decisivo Si se miden resistencias El coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Una Lincoln Navigator Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues Y me niegues El regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez Causarme heridas Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asustan cuando oigo cantar los doros Mi canario Mi canario te sabrá Te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Te lo aseguro Tenía un rostro impenetrable Y la mirada serena, el póquer era su fuerte Para jugar a los naipes, así comienza el corrido De aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas, en el hotel Cesar Palace Lo vi ganarle un gran duelo, aquel taur de Montana Y después jugando en cuartos, el tapete les limpiaba El hombre de Aguascalientes, nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo, su pedelé en Monte Carlo Lo apodaban el jorongo, por su sarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia Se valieron de su novia, para un cuatro a la medida Mas no sabían que el jorongo, también los tenía en la mira Solo tenía par de doces, su novia telegirafió Pero al llegarle el descarte, le cayeron otros dos Su sayo con pocardeaces, el resto se lo aventó Con una alegre sonrisa, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadeó Les destapó en el tapete, escalera de color Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluela las ámpatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alazán no podía Un compadre le prestó su carrón Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Terminó así la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Y esta es otra historia De la de mi copa Andrés Claro Se publicó la noticia Se esperaba la carrera Barrón traía el caballo Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso La rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino Donde midieron la tierra Había bastante dinero Los metieron a las puertas Por un error de la gente Casi pasó una tragedia Era invadida la pista Donde corría la rubí Y por instinto la yegua No sabía por dónde ir La meta no la veía Dijo Andrés Yo la perdí Pero si son jugadores ¿Por qué no se hacen a un lado? Los caballos van calientes Por favor tengan cuidado La vida no tiene precio Cuando hay dinero apostado Ay, 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 ay La rubí traía una espina Y se la quería sacar Pasaron unas semanas Se volvieron a encontrar El cuidador y el jinete La deuda querían saldar Los gringos nunca habían visto El traque a un lleno total Vino gente de donde quiera Porque querían apostar Los dos muy finos caballos Cualquiera podía ganar Se arrancaron parejitos Ni un animal estorbó Y en las trescientas cincuenta La rubí un cuerpo sacó Y aquella deuda pendiente El tapete les pagó Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el lobo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando aventaron Cuando aventaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Dinero extranjero Roló aquella tarde Ya finaliza del año En el pantanal Cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados Y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino Y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron Y también perdieron Por no conocer Las Bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charranas De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua Y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta Bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul dejó en las trampas Y al Coyul Volaba un peso en el aire Iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle Y el caballo tarahumara El indio ganó el volado Y el lado izquierdo escogió Al cabo que a mi caballo Nunca lo he cuarteado yo Sacó unas pepitas de oro Que a su caballo apostó Fue la primera carrera Fue la primera carrera Que el tarahumara ganó Dos libres y una forzada Para poder apostar Se fue la segunda en hidalgo del parra Como estaba muy caliente Lo llevaron a escalón Lo llevaron a escalón Ahí le quito Lo invito a la La san de torreón Lo abogaron el guapardo Y también el intocable Nunca necesitó Nunca necesitó cuarta Le bastaba con hablarle De allá de Musquis, Coahuila De allá de Musquis, Coahuila Le aventaron a la fiera Un caballo muy veloz Pero perdió la carrera Su tiempo Trece en trescientas Y veinte en quinientas varas Ahí se hallaba el secreto Porque nadie le ganaba Indio y caballo se fueron Porque ya nadie apostaba Y le perdieron la pista En la sierra de Araumara ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Hay caballos muy ligeros que ya tienen su corrido Este es a un caballo prieto, sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras, trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años, fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria, cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino, a la American Derby El 2008 en septiembre, clasificó allá en Ruidoso Les puso el segundo tiempo, en la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista, se le complicó al jinete La sangre del quema tierras, le andaba hirviendo por dentro Fue a Hobbs y le ganó el Derby Del Cia se trajo doscientos, Ramón y María González Al rancho ya iban sonriendo Entre un lampar en el paso Corrieron la de campeones De allá de los talamitos, bajaron a los mejores Que ahí venía el favorito, decían los conocedores Alejandro Medellín, montando en el quema tierras En las cuatrocientas yardas, con dos largos les ganó Dieciocho setenta y tres, un tiempo récord les dio A los dos meses el prieto, ahí mismo en su lampar Dieciséis setenta y uno, marcó el reloj oficial En las trescientas cincuenta, puso otro récord mundial Allá cerca de Albuquerque, se prepara el semental Ramón Homero y el Junior, por ahí se ven festejar Del prieto de trece cuartas, su hazaña escrita ya está Oye, 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 esta es otra historia Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino, su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan, en el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Anzaciri y su rancho De nuevo se lo trajeron A mi compadre y yo Peña, fuera de tu padre Abierto en cincuenta yardas Carril de huichitaquianzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brinco atravesado En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfo sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumpleaños El jefe siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente de Chaca Por loquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Esos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo Abra la cajuela jefe